Esos días en los que el clima parece no ponerse de acuerdo. Normal por estos rumbos, pero sin duda la afición no le hace ni cosquillas la situación. Y seguramente estallará sonoramente, como nos tiene acostumbrados cuando las acciones en la cancha hagan a los presentes saltar de sus asientos. Esperemos entonces que el clima nos acompañe y que podamos ver un gran partido de fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Señoras y señores, doctora! ¡Por favor, detengan las prensas porque comienza el partido! ¡La mete por ahí! ¡Pelota al hueco! ¡Va a disparar! ¡Palo! ¡Fue muy evidente esta falta! ¡No sé, señor Martinoli! ¡Quizá está fuera de su alcance! ¡Pero lo va a intentar y veremos al portero! ¡A la barrera! ¡Va al flanco del adversario! ¡La juega así! ¡Enorme cabezazo! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! ¡Gansú! ¡Vamos! ¡Gol, gol! ¡inen un! ¡Innamoré! ¡No! ¡Estoy boule! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Y la juega a la derecha! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡La recupera otra vez! ¡Atención con el disparo! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención con el disparo! ¡Atención con el disparo! ¡Atención con el disparo! ¡Atención con el disparo! Son dos goles ya, sin recibir respuesta. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡La ha recuperado! Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Amaral. ¡Están buscando penetrar! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos! ¡Venga el cambio! ¡Sale como bólido por el lado izquierdo! ¡La juega hacia el extremo! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Va todo vapor por la banda derecha! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Gonzalo Castro! ¡Saque desde la banda! ¡La patea hacia adelante! ¡Ya lo tiene por la derecha! ¡Y ahora qué sigue! ¡No pudo de veras meterla en esa! ¡Hay que decirlo! ¡Por supuesto que no tuvo precisión este pase! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡La juega hacia la derecha! ¡Qué desperdicio! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! ¡La opinión del doctor García luego de 45 minutos! ¡Tiene que tomar una decisión! ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva? ¡O irá a la segura intentando defenderlos! ¡Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo! ¡El marcador es de 2 a 0! ¡Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte! ¡Volvemos a las acciones! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡La maneja en largo! ¡Busca colarla! ¡Cortó el balón! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Intenta filtrar! ¡Cortó el pase! ¡Ya despejaron el peligro! ¡La mete por ahí! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Listo para la entrega! ¡Impactante cabezazo! ¡Otra anotación! ¡No! ¡La exhibited a una figura de la pelota hasta él! ¡Ha taken! ¡No! ¡La presión es así! ¡AUNTERO! ¡Ja, zie el radical! Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. El partido está 3-0 ahora. ¡Gonzalo Castro! ¡Mario Rizzo! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡La recupera! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Y ahora va largo. Salen sanos y salvos del peligro. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Y juegan hacia adelante. ¡La ha recuperado! ¡Esta es la buena! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Gonzalo Castro! ¡Pasa el largo al hueco! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! ¡Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos! Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas, para ello tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Muy agradecidos, señor.